Las redes sociales se inundan de rumores que aseguran que Chiqui Rivera ya se casó con Emilio Sánchez. Se filtran imágenes y todo apunta a que la abeja reina ya le dio el sí en el altar a su fotógrafo favorito. Algunas páginas de chismes han hecho circular una imagen en blanco y negro, en la cual podemos ver a la famosa pareja vestidos de novios y tomados de las manos en lo que parece ser una ceremonia. Ella portando lo que podría ser un vestido blanco muy ceñido al cuerpo con un largo velo y el luciendo muy elegante con un smoking. También circula un video en el que supuestamente se encuentran festejando en algún antro de Las Vegas y como dato curioso podemos ver en estas imágenes recién publicadas a Johnny López, hermano menor de Chiquis, vestido de gala y una más con Jayla Hope, hija mayor de Jackie Rivera. Sospechosamente, tres de las mejores amigas de Chiquis también compartieron en sus historias fotitos y videos muy elegantes así como para asistir a una boda en Las Vegas. ¿Qué tal? Quienes pudieron haber sido uno de los invitados también a este enlace fueron Gustavo Rivera y familia quienes se encuentran aún en Las Vegas. Aquí vemos de nueva cuenta el clip de video de lo que supuestamente fue el festejo que se llevó a cabo en un centro nocturno de Las Vegas y claramente en las imágenes se aprecian varias pantallas del lugar con imágenes de los recién casados con sus respectivas felicitaciones. Y claro, también se aprecian los recién casados derrochando felicidad. Hace apenas unos meses Chiquis y Emilio ya habían comentado en el podcast de la cantante sus intenciones de tener una boda hermosa pero íntima. Recordemos que la pareja se comprometió en mayo del 2023 tras llevar ya dos años de una estable relación. La pareja no ha compartido nada hasta el momento. Al parecer todo fue de manera estrictamente privada pero pues las imágenes de la boda y la celebración se filtraron y ahora solo falta esperar a que Chiquis lo confirme. ¿Tú qué opinas? Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó dale like y compartir es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito puedes hacerlo este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda tu comentario es muy muy importante. No olvides dejarlo escrito y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto. Noticias de la Red Noticias de la Red Noticias de la Red